Estas son todas las personas que se han registrado el día de hoy, son un total de 33 personas. Vamos a girar la boleta y descubrir quién es el ganador en este webcast. Así que, buenos a todos y comenzamos. Bueno, ha salido Kevin Quispe, listo, está bien, muchas felicidades Kevin, ha sido el ganador de este sorteo del día de hoy. Y muchas gracias a todos los participantes por su asistencia y estén atentos para las próximas ediciones de estos webcasts. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan una bonita noche. Hasta luego. ¡Gracias!